17, 264, 33, 57, 25 es nuestra vía de comunicación, la cual está habilitada. Nos vamos a exteriores porque en línea nos está esperando nuestra próxima invitada. Te cuento que vamos a estar hablando con Shirley Resk. Ella es actriz, llega junto a la obra que se va a presentar en San Rafael, Tom Batuto Cuore. Con ella vamos a estar charlando y conocer detalles de esta obra, cuándo se va a presentar en nuestro departamento, qué día, a qué hora, y por eso le damos la bienvenida a Shirley Resk, que está ya en línea para conversar con nosotros. Shirley, Laura la saluda. Buenas tardes, bienvenida al aire de Dial Radio TV. Buenas tardes, querida Laura. Un saludo para ti y para todo San Rafael. Gracias, muy amable, por atender a nuestro llamado y por compartir información con nuestra audiencia para invitarla, por supuesto, para que puedan disfrutar de esta obra que próximamente desembarca en San Rafael. Bueno, te cuento a vos y a todos los sanrafaelinos que iniciamos nuestra gira con esta obra maravillosa, Tomba Tutu Cuore, escrita y dirigida por Gustavo Casanova. El sábado 18 de marzo estaremos por San Rafael a las 21 horas en Excelsior, independencia 200 de su ciudad. Las entradas las pueden adquirir por entrada web y hay un punto de venta que me dicen que todos los sanrafaelinos conocen, que es Amancay. Excelente. ¿Qué valor tiene la entrada? La entrada es de mil pesos. Bien. ¿Podrá Shirley adelantarnos un poquito sobre la obra, por favor? Me encantaría contarles en qué consiste esta obra. La obra es una historia real, llevada a escena, el teatro se escribe en el espacio teatral con acciones. Entonces, esta historia se escribe en un escenario, es la historia de un inmigrante italiano, Antonio Tomba, del cual muchos conocemos porque nos suena del fútbol, Tomba. Pero Antonio Tomba realmente fue quien forjó una vida que ha sido un ejemplo y que es un ejemplo de aquellos primeros inmigrantes que llegaron a nuestro país a darlo todo, a buscar hacerse el América, como le decían en aquellos tiempos, ¿no? Entonces es una historia digna de disfrutar. ¿Y saben qué? Tiene una relación directa con San Rafael. Porque él se lo llamaba en un momento como el rey del vino y tuvo algunas inversiones en San Rafael. Así que es hermoso poder ir y llevar esta historia también a los sanrafaelinos porque son parte de la historia de Antonio Tomba. Antonio Tomba fue un niño muy imaginativo, creativo, pero que no entraba en el espacio escolar. Entonces empieza a trabajar con su padre elaborando vinos, ya siendo pequeño. Y después era un soñador, era una persona generosa desde pequeñito, solidario, laborioso, aventurado, y con muy fuertes convicciones políticas en su Italia natal. Y como un joven aventurero en 1873, se sube a un barco rumbo a Argentina, a cumplir su sueño. Llega a Buenos Aires con mucho esfuerzo, luego viene con el trabajo de tender las redes de los trenes, llega hasta Villa Mercedes y de allí a Mendoza. Y en Mendoza se dedica básicamente a la producción de vinos. Es un ejemplo de generosidad y un poco esta obra fue auspiciada por el consulado de Italia, tratando de distinguir a aquellos inmigrantes italianos que forjaron nuestro país y sobre todo nuestra querida Mendoza. Antonio Tomba no solo lo hizo para sí, sino que ayudaba a todos a partir del momento en que pudo ubicarse, ayudaba a todos los inmigrantes que iban llegando. En su casa era muy característica su generosidad. Murió muy joven, queriendo volver a su Italia natal, pero como enfermó en el camino entre Argentina e Italia, frente a las costas de Brasil, como no pudieron llevar su cuerpo, solo pudieron llevar su corazón. Por eso el nombre de nuestra obra, Antonio Tomba Tutucuore, porque realmente además de ser él todo corazón y de su generosidad, su corazón fue lo único que pudo volver a su añorada tierra natal en Baldaño, Italia. Bien. Bueno, le recuerdo a la audiencia que estamos charlando con una hermosa actriz, Shirley Resch. Con ella estamos conversando sobre esta obra, Tomba Tutucuore, que se presenta en San Rafael el próximo 18 de marzo, 21 horas, en Independencia al 200. Y precisamente queremos consultarte, Shirley, la cantidad de actores que suben a escena en esta obra que ya fue estrenada precisamente en el Teatro Plaza de Mendoza, porque ustedes, como vos lo resaltaste al comienzo, comienzan la gira aquí, en San Rafael. Sí, sí, en San Rafael damos comienzo a la gira, que está auspiciada, estamos empezando esta gira por los teatros de Cuyo, con el apoyo de impulsar MICA a través del Ministerio de Cultura de la Nación. Nosotros estrenamos Tomba Tutucuore en el Teatro Plaza en octubre del 2022. Y te cuento algo interesante a vos y a toda la audiencia. Fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Mendoza y de interés departamental por el municipio de Ode Cruz. Y respondiendo a tu pregunta, para todos nuestros oyentes, en realidad es maravilloso lo que hemos logrado, porque somos un grupo de nueve actores, con dos niños en escena. Bien. Nuestro director también actúa, pero, un detalle muy importante, nueve actores con más de 40 personajes. ¡Guau! Por lo tanto, van a ver una variedad de actuaciones interpretadas, a veces, por un mismo actor. Con mucho movimiento en la escena, con mucha acción en la escena, algo totalmente interesante. No se lo pueden perder. Excelente. ¿Qué duración tiene la obra sobre el escenario? Y aproximadamente una hora treinta. Es el recorrido de toda la vida de Antonio Tomba. Bien. No se la pierdan, porque realmente nos ayuda a darnos cuenta que, para lograr algo en la vida, es importante el esfuerzo. Bien. ¿Y quién más va a entender de este esfuerzo que quienes trabajan en la viña? ¿Quiénes más sanrafaelinos van a entender esto de volver a levantarse después de cada caída? Este es el mensaje de la obra que vamos a llevar este sábado 18 de marzo a San Rafael. Excelente. Excelente. Mejor explicado. Mejor avance de la obra imposible. Shirley, excelente lo que has compartido con la audiencia, con quienes nos ven, nos escuchan a esta hora de la tarde en el aire de Dial a Radio TV. Bueno, si te parece, cerramos esta charla, esta entrevista, recordando el día que la obra desembarque en San Rafael, el horario, el lugar y el valor de la entrada. ¿Y dónde se puede conseguir la entrada? Por favor, si querés resaltar algo más antes, hacelo tranquila. Te escuchamos. Muy bien. Bueno, tomba tutu cuore en San Rafael, el sábado 18 de marzo. Los esperamos a las 21 horas en la sala Excelsior. Las entradas son anticipadas, mil pesos, pueden adquirirse por entrada web y de manera personal hay un punto de venta a Mancay. En Independencia al 200 de su hermosa ciudad San Rafaelina, los estaremos esperando. Tom Batutu Cuore, bajo la dirección de Gustavo Casanova, con la producción general de Paula Ledaca. La dirección y puesta en escena también de Gustavo Casanova, con la asistencia de dirección de Rodolfo Llanes. Y los actores, además de Gustavo Casanova, de quien les habla Cirla y Rex, tenemos a Andrea Cardoso, Diego Farmache, Guadalupe Morcio, Lauria Vivanco, Daniel Bustos y los pequeños, Santino Quevedo y Franco Estrella. Bien. Son todos actores mendocinos, ¿verdad? Todos actores mendocinos, transmitiendo a los demás mendocinos una historia de esfuerzo, de amor y de entrega. Qué genia, gracias, nos has convencido, tenemos que ir todos a ver la obra. Muchas gracias, no se lo pierdan, los esperamos el sábado 18 a las 21 horas. Tom Batutu Cuore. Así será, que tengas un hermoso lunes, un buen inicio de semana y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy amable, muy atentos y un saludo a todos los sanrafaelinos. Chau, chau. Chau, adiós. Qué linda nota, qué linda entrevista, qué linda charla. Conversamos en el aire de Dial Radio TV con Shirley Resch, quien habló sobre la obra Tom Batutu Cuore, la cual se presenta en San Rafael. Comienza la gira por Cuyo, en San Rafael, el 18 de marzo, 21 horas en la sala del Salón Excelsior, independencia 200, la entrada a un valor de mil pesos. Gracias. Gracias. Gracias.